Música Como una loba caminando malherida tratando de ubicarse en la región Presionada por su olfato a la deriva Así me siento yo si me falta tu amor Así me siento yo sin tener tus caricias Así me siento yo en celo todo el día Recorriendo las calles que recorrí contigo Buscando en otros hombres descubrir tu sonrisa Como una loba aullo por las noches encendidas Para que sepas que sigo estando sola en mi guarida Y mi mañana volvemos a encontrarnos por la vida Fijamos que acabamos recién de conocernos Tómame un beso y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes que yo estaré en tus brazos seducida Dime preguntes y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo amando moriría Como un beso y llévame contigo muy deprisa Como loba así me siento yo Así me siento yo una loba agresiva Oliendo a leña seca cubierta de rocío Mordiéndome yo misma pensando en tus caricias Porque la luna llena en mi piel te llama a gritos Como una loba aullo por las noches encendidas Para que sepas que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida Fijamos que acabamos recién de conocernos Tómame un beso y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes que yo estaré en tus brazos seducida Dime preguntes y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo amando moriría Como loba así me siento yo Como una loba Como una loba Como una loba Sin el entrojo de tus caricias Como una loba me siento yo Como una loba me siento yo Como una loba me siento yo Sin el entrojo de tus caricias Como una loba me siento yo Porque estoy falta de tus besos Y me falta tu calor Sin el entrojo de tus caricias Como una loba me siento yo Si mañana volvemos a encontrarnos por la vida Como una loba me siento yo Como una loba me siento yo Como una loba me siento yo Sin el entrojo de tu amor Sin el entrojo de tus caricias Como una loba me siento yo Como una loba me siento yo Papito lindo ven que te espero Que estoy hambrienta de ti Sin el entrojo de tus caricias Como una loba me siento yo Sin el entrojo de tus caricias Como una loba me siento yo Que estoy fehlto De tu fotos Que estoy healedo Y suba tu fotos El entrojo de tus caricias Estoy念o yo Que estoy leído Rhodiao